Bien, estamos con el señor Próspero Gramonte, quien es el vocero de la Asociación de Pescadores de Río San Juan y estuvimos viendo que estuvieron en Los Palmaritos. ¿Cuál es el motivo de su visita por allá? Bueno, nos invitaron a un descenso que se iba a hacer de la carretera de San Francisco de Macorís. Que se va a hacer de San Francisco de Macorís aquí a Los Palmaritos, pero parece que tuvieron algún inconveniente los diputados y los funcionarios que venían y tuvimos que esperar, pero no llegaron. ¿A qué hora los convocaron? Los convocaron para las 11 de la mañana. ¿Hasta qué hora esperaron? Bueno, esperamos hasta las 2 y media de la tarde. 2 y media, 3 por ahí. No, 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 no. Nos dijeron que venían, pero nos quedamos esperando. Muchas gracias. Sí, sí. Un día.